INNOVACIÓN AYER Y HOY Desde el año 2015, el país adoptó el desafío de hacerse parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, en donde todas nuestras políticas públicas y a su vez todos los desarrollos a nivel del mercado deben converger al cumplir estos 17 objetivos que de aquí al 2030 debieran llevarnos hacia una sociedad y una economía más sostenible. Y desde esa perspectiva en Universidad Mayor asumimos este reto también, el desafío de ir hacia una formación de base de todos nuestros estudiantes en estos temas y que nos permitan también ir generando información evidente para nuestra comunidad en general. Los dejo invitados para que podamos, en conjunto con Tres Innova, comentar el avance de la agenda pública en materia de Desarrollo Sostenible para Chile. INNOVACIÓN AYER Y HOY INNOVACIÓN AYER Y HOY